Bueno, sus padres, espero que estén bien, yo soy Jahe Yo soy Vae Y hoy salieron las fotos de BTS La versión S y la E Yo no sé cómo sentirme I'm very happy S y E, versiones de ZELF Lo último de Love Yourself ZELFU Es lo último de Love Yourself Nunca habíamos reaccionado a las fotos de ellos Pero hoy vamos a reaccionar porque ¿Por qué no? Oh my god, yo tuve I'm sorry girl Estuve a punto de perder el ojo Quisimos esperar y no las hemos visto todavía Ha pasado todo el día y todavía no las hemos visto Por estar y hacer este video para ustedes ¿Lista? BTS Love Yourself Answer La foto, el concepto S La primera foto que sale es grupal Ok, ok, mira a Jin ¿Por qué Jin está así? Ok, Jin está como, vamos a poner Espérate, vamos a empezar el molde Ok, ok, ok El primero es Jimmy, ok ¿Qué es eso? Yo estoy encima de televisores Ok, monitores, ok Está formado para raro Sus pantalones rositas, brillitos Pero la camisa está on point Esa camisa está perfecta Los ojos se le ven azules Jimmy se ve mucho El pelo lo tiene, mira, perfecto Vi, Vi, Vi está para modelar Cushy Galeano 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 Así A ese nivel Las magas con sus magas De sobra y todo eso Namjoon Ok Tienes un momento Ay, yo me voy Ok Ok, espérate ¿Qué tiene él? Él está enseñando un poco de eso Él está enseñando el pecho Ok Aquí podemos ofrecer a Namjoon Con un chaleco de cuadritos Tú sabes Que vale más de 300.000 dólares Su colla es súper rubio Ok Sus pantalones Uh, sus pantalones anchos Oh my God, Cookie Ok Oh my God, Prince Charming Y yo sudando aquí Prince Charming No me voy a sudar aquí Cookie, Prince Charming Con su pelo violento Oh my God El pelo Yes Jin Jin parece un ángel Parece un ángel Parece un ángel Él parece una estrella fugaz Con su pelo chinita Como salió en el video Suga Oh my God Súper cute O sea, mira aquí Suga Súper lindo Súper lindo Es que Suga es serio Suga es serio Sí Suga es un hombre de negocio Pero es que está Suga 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 J-Hope Suga 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 L'amaca Mada Pero no hayines de mano Mada Profesor Suga Suga T Wave este color me encanta. Tengo una fórmula de esta cosita de aquí, pero aquí no pone. Yo estoy como te llamo, pero aquí no pone de verdad. Oh my God, pero no zapatos. Oh, 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 si fue todo complejo. Cookie, cookie. Oh, ay, cookie. Cookie. ¿Qué es eso? Son ojos, son ojos, son ojos. Oh my God, qué creepy. Ok, las manos con... Oh, espérate, 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 ok, 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 ok. Vimos que Namjoon tenía esto aquí abierto y estaba enseñando carne. Y ahora Jungkook tiene las cosas esas de los murlos, las correas esas de fake love. O sea, yo pensaba que este comeback iba a ser bien rosita, todo bien nice, pero no. Por lo que veo, por lo que veo, están tirando algo rough también, ok. Ay Dios mío, ay Dios mío, los ojos están bien creepy, ok, ok. Ok, es como si las manos, como si fueran los fanáticos que están tratando de tocarlos y los ojos como que estamos viéndolos, Los están mirando todo el tiempo, oh my God, ok, ok, ok. Namjoon con... cámaras. Oh, esas son las cámaras como las que ponen en el supermercado. Oh my God, pero... Oh, te lo digo, viste, es la cosa, te lo digo, este comeback va a ser, oh my God, yo no estoy lista para esto. Es que como o no como deberá confiar en Vicky. Vicky te dice si va a ser suave. No, no, o sea yo pensando que iba a ser suavecito de comeback, no, no, mira. Jin, ay Dios mío, se le va a entrar. Sus zapatos no fiendes bien. No, nada, sus zapatos están como que abiertos, ok, sus zapatos parecen de vaca. Patas de vaca, ok. Patas de vaca. Pero... Pero se ve bien porque... Para que sea un príncipe. Un mara con las cámaras también, ok. Ay, J-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Y me salieron los tres hombres ahí. Oh my God J-H-H-H. Sus medias, though. Sus medias. Sus medias enseñando carne, te lo digo. Este comeback no. Sus medias are weird, decirlo. Los ojos están mirando sus piernas. Ese, ese es esto, ese chaleco que tiene, se ve bien expensive, se ve bien caro. ¡Jay! Con las manos otra vez. ¡Oh my God! Mira lo que tiene en el design. ¡En el burlo! ¡Woooh! Te digo, te digo, este comeback... Esa es la que está punto la revista. Este comeback no me convence de que va a ser suavecito. ¡Wow! Esa era la versión S. Ahora vamos a la versión E. La primera, fotogroupal. ¡Jay Hope! ¡Prega las manos! ¡Me dijiste que tiene un guante! ¡Oh my God! ¡Debajo de Jay Hope! ¡Oh my God! ¡Mira Suga! ¡Tiene como plumas o algo! ¡Mira Suga! ¡Oh my God! ¡Suga! ¡Tiene la mano amarrada! ¡Qué nice! El pelo de Suga está bonito. Sí. Me gusta el pelo de Suga. ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh John! El que tiene la cosita que tenía Suga. Pero esta es la tina blanca. ¡Ay! ¡Cookie! ¡Santos cielos! ¡Mira a mí! ¡Mira a Jamie! ¡Oh my God! ¡Dimi! ¡Ay! ¡Dimi es tan cute! ¡Dimi es tan cute! ¡Me encanta! Me encanta el chaleco. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Girl! ¡En una burbuja! ¡Mamita! ¡Yo quiero estar en una burbuja! ¡That's so nice! ¡Eso está super cool! ¡Ve con su pelo rosita! ¡Oh my God! ¡Mamita! ¡Yo quiero estar ahí! ¡Oh my God! ¡Suga! 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 ¡Oh my God! ¡Cookie! ¡Wow! ¡Espera! ¡Espera! ¡A una película de las Barbies que yo veía! ¡Barbie Fairy Secret! ¡I mean! ¡They look amazing! ¡Oh my God! ¡Jean! ¡Yes! ¡Yes! ¡Controller! ¡Ok! ¡Eso es una bola de gritar entonces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Porque siempre! ¡Es que me componen siempre! ¡Yes! ¡Oh my God! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa foto! ¡Me encanta! ¡Oh my God! ¡Qué linda! ¡Mira el pelito! ¡Mira el pelito en la de esto! ¡Oh my God! ¡Yes! ¡No! ¡Esa foto está demasiado! ¡Oh my God! ¡Mira el pelito! ¡No! ¡Qué cosa hermosa! ¡Oh my God! ¡Jimmy! ¡Qué bello! ¡Jimmy! ¡Qué hermoso! Esa ropa está bien rara. Sí, está bien rara pero se ve super cool. VHIT, BTS, ARMY... ¡We're done! ARMYs, vamos a prepararnos como buenas ARMYs que somos. Tenemos que ser fuertes para este comeback porque... Estas solamente son las primeras dos fotos. Después vienen las otras dos. La L y la F. Me gustó mucho la E. La versión E. La versión E está demasiado... Yo creo que la versión E está demasiado... Yo creo que la versión E está demasiado... Porque es que sea así como bien fairytale. Sí. Bien cortodeada. Y la foto grupal me gustó mucho esa, la versión E. O sea, la versión E es como que creepy. Es como que está como que bien... No sé, como si las fanáticas trataran todo el tiempo de tocar... Como si siempre los estuvieran mirando con los ojos... Y siempre los estuvieran grabando... Pero sí, quisimos hacer este video... Para que ustedes vieran nuestra reacción... Al ver las fotos y lo que pensábamos y eso. Así que sí, eso sería todo para este video. Recuerden subscribe, denle a la campanita para recibir las notificaciones... Y sigan en Instagram, no olviden seguirnos en Instagram. Y eso sería todo. Bye, guys. Nos vemos en el próximo video. Cualquier video. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.